Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Y entonces, ayudaba a mucha gente, pero de una forma anónima, y entonces, para que no se esparciera el dinero, lo metía en un calcetín, por eso es la costumbre de poner las botas o los calcetines ahí en el chimenea, porque lo arrojaba por la chimenea cuando estaba pagada, obviamente, si no se hubieran quemado, y entonces les daba dinero de una forma anónima. Y este santo es precisamente San Nicolás, obispo de Emira, y continuó la tradición de que San Nicolás, su báculo y su mitra de obispo, visitaba a los niños para, en los que reconocía al niño Jesús, y les daba regalos. Fíjate qué bonito. Y entonces, aquí en Estados Unidos, como no les convenía que un obispo católico fuera tan popular, siendo una sociedad protestante, le deformaron la historia y le inventaron esa historia de que vivía en el polo norte y demás. Pero no, este, el verdadero San Nicolás es un obispo santo y un ejemplo de vida, ¿ok? Bueno, bueno, y y hablando de santos, Mateito, tú siempre sabes a quiénes celebramos, a quién celebramos el día de hoy. Hoy celebramos a uno de los santos más interesantes después de esos. Bueno, apenita fue después de esos. Porque hoy celebra San Esteban. Ah, a San Esteban. Muy bien, y cuéntame de San Esteban. ¿Qué hizo? ¿Quién era? ¿Qué pasó? Era uno de los siete diáconos. Él era uno de los siete diáconos. Ah, ¿nos puedes explicar qué es un diácono y cómo? ¿Por qué surgieron los diáconos? Eh, ok, deja checo mi biblia. ¿Quieres que te diga, Mateito, para que sepas? Sí. Bueno, mira, siempre, naturalmente, en todas las culturas hay discriminación a los que son diferentes. Por ejemplo, hay una película que no te recomiendo, Mateito, no la vayas a ver, pero es muy fuerte, muy gruesa. O sea, es Hotel, ay, ¿cómo se llamaba? Mira, pasó en África y trata precisamente de un mismo país que se discriminaban unos porque tenían la nariz recta y otros porque tenían la nariz chata. Y eso era el motivo para matarse unos a otros. Hotel Ruanda, se llama la película, Hotel Ruanda. Este, y el personaje que es un hecho histórico, era un director de un hotel Holiday Inn, y entonces, o alguna de las cadenas famosas, y él, este, estaba comunicando a la central mundial del Holiday Inn o de donde fuera, acerca de lo que estaba pasando. Entonces, logró una inmunidad a ese hotel de alguna manera. Este, se respetó mucho y andaba dándole regalos al gobierno y todo. Este, y es un hecho, es un acontecimiento histórico. Pero la discriminación era porque unos eran chatos y otros narigones, pero siempre ha habido discriminación, incluso en la iglesia. Por ejemplo, los pobres, en la película de San Francisco de Asís, de hermano Sol, hermana Luna, se muestra una realidad. Los ricos, con sus grandes ropajes, entraban hasta delante, y los pobres, mugrosos, apestosos, se quedaron hasta atrás. ¿Sí? En México también era muy típico, la misa de las nueve de la mañana era para las servientas, y la de las doce del día era para la gente fifí, refinada, a la cual yo iba. Bueno, este, entonces, sí, o sea, no, no se valía juntarse con la chusma, chusma, chusma. Este, incluso entre los del Opus Dei, a los que tienen dinero, son muy bien tratados, y a los que son pobretones, los ponen como servientes. Entonces, me consta, este, entonces, siempre ha habido ese tipo de discriminación, y en los primeros años del cristianismo, el cristianismo trajo muchas renovaciones sociales a la sociedad, cosa que no existía antes. Es, por ejemplo, la atención a las viudas y a los huérfanos, y entonces, se buscaba hacer caridad, y que todos, que no quedaran desamparadas. Algo hermosísimo, algo que por primera vez se daba en el mundo, y lo introdujo la iglesia ante Cristo. Pero, había quejas de parte de las viudas de origen helénico, es decir, de origen romano o griego, que decían que eran discriminadas, mientras que las viudas judías eran bien tratadas. Y esa queja llegó a oídos de los apóstoles, y ellos dijeron, bueno, no nos vamos a, no vamos a descuidar nuestro ministerio de la oración y de la, de la pastoral, por atender a las mesas. Vamos a elegir a siete jóvenes de reprochable conducta, a los cuales les impondremos las manos, y ellos se dedicarán al servicio de la caridad, de atender las mesas, y a los huérfanos y a las viudas. De tal manera que eligieron a siete jóvenes de reprochable conducta, y les llamaron diáconos. La palabra diácono, mi querido Mateito, viene del griego, que significa servidor. Es por eso que hoy en día, quienes son diáconos usan la estola cruzada, no sobre los hombros, como los presbíteros. La estola cruzada recuerda que los servidores traían una toalla para meterla en las orejas de, en la oreja de la jarra, y entonces la cargaban así. Y entonces la jarra de vino la servían de esta manera, pero con la toalla. Y además la toalla era para secar y, y, y demás. O sea, es un signo de servicio. Eso es lo que significa la diaconía. Diácono es servidor. Este, actualmente tenemos diáconos temporales, como lo fui yo durante un año, antes de ser ordenado presbítero. Y hay diáconos permanentes que son, por ejemplo, tu papá Mateito, es un buen hombre, es un buen cristiano, a misa todos los domingos. ¿Sí? ¿Aló Mateo? ¿No me oyes? Bueno. Sí. ¿No lo escuchó, padre? No lo escuchó, pero ya lo escuché. A ver, Mateo. Bueno. Si tu papá es un buen hombre, un hombre ejemplar que va a misa los domingos y que no le pega mucho a tu, a tu mamá y que no te da tus coscorrones a ti y demás, ¿es un buen hombre? Pues, es un poquito igual como mi mamá. Uy, entonces. Pero la verdad es una buena opción, eso es lo que yo estaba pensando también. Es un muy buen hombre, a lo mejor fíjate que si tu mamá le da permiso, él puede ser sacerdote. ¿No te gustaría que tu papá fuera sacerdote? ¿No? Porque si no se divorciará. No, 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 no. Va a seguir casado con tu mamá y tú vas a seguir siendo su hijo, pero va a ser sacerdote en tercer grado. ¿Su padre? ¿Como San Paulino de Nola? Y como muchos otros, pero mira, el diácono, actualmente, el sacerdocio se da en tres grados. El más alto, el primer grado, es el obispado, el episcopado, que son los sucesores de los apóstoles. El segundo grado es el presbítero, como yo y como el padre Sergio y como el padre César y como muchos otros sacerdotes que tú conoces. Somos sacerdotes en segundo grado. Somos presbíteros. Podemos hacer lo mismo que hace el obispo, excepto ordenar nuevos sacerdotes o confirmar, a menos de que seamos delegados por el obispo. Pero esos sacramentos se reservan para el obispo. Pero podemos perdonar los pecados, podemos consagrar, podemos bautizar, podemos hacer todo lo que hace un sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Sin embargo, hay un sacerdocio en tercer grado, que es el diaconado temporal, como fue mi caso antes de ser ordenado presbítero, o diácono permanente. Si tu mamá le da permiso y tú le das permiso, tu papá junto con tu mamá van a estudiar durante cuatro años teología y pastoral. Y al final de esos cuatro años, tu papá es ordenado sacerdote en tercer grado, diácono. Tu mamá no, desgraciadamente ahorita todavía no hay el sacerdocio femenino. Pero tu papá ayudaría en las misas, predicando el evangelio, proclamando el evangelio solemnemente, dando la bendición con el Santísimo, bautizando, presidiendo matrimonios, y propiamente lo mismo que hace un presbítero, con excepción de consagrar en la misa, con excepción de absolver pecados, y con la excepción de dar la unción de los enfermos, que supone el perdón de los pecados, y busca la salud de la persona. Eso me hace pensar una pregunta. Por lo menos, el diácono o el presbítero, aunque no haga la unción de los enfermos, ¿puede ir con el sacerdote que vaya? A ver, sí, el diácono puede acompañar al sacerdote para la unción de los enfermos, claro. Pero no lo puede ser. Sí, pero él no puede dar la unción de los enfermos. Es decir, en la unción de los enfermos se perdona todos los pecados, sin necesidad de confesarlos. Pero se supone el arrepentimiento de los pecados, y la unción perdona los pecados. Pero el diácono puede acompañar al presbítero, porque el enfermo no va a decir sus pecados en público. O sea, no va a escuchar el secreto de confesión. Muy buena pregunta, Mateito. Bueno, entonces, hoy en día los diáconos siguen funcionando en la iglesia, y son una gran ayuda. A mí me haría falta un diácono aquí, para ayudarme en las celebraciones, en las misiones que son muy distantes, y podríamos, sería una gran ayuda en el trabajo. Bueno, ahora, volvemos a estos siete diáconos. Este diácono, del cual estamos hablando, que tú nos dijiste, Esteban, él se distinguió por ser muy entregado en su servicio, y por predicar de una forma tan excelente, que hablaba de la resurrección de Cristo, y convirtió a muchos a la fe, y esto ganó mucha admiración de parte de muchos, pero a la vez surgió el enojo y el odio de parte de muchos judíos, que lo juzgaron por contradecir la ley de Moisés, y entonces, el discurso más largo que hay en el libro de los hechos de los apóstoles, es precisamente el discurso que hace ante la corte, ante el Sanedrín, y se escandalizaron los judíos, y lo llevaron a, porque él dijo, en este mismo momento estoy viendo la gloria, y a Jesús sentado en su trono de gloria, y entonces se escandalizaron, lo arrastraron afuera, y lo llevaron a ser condenado a muerte, y entonces lo apedrearon, pero para tomar más puntería, se quitaron la ropa, y se la encargaron a un joven ahí, que estaba, que aprobaba ese martirio, ¿tú sabes cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Ah, bueno, no oíste bien la pregunta, se llamaba Saulo. ¡Ay! ¡Ah! Sí, sí. Pero como era jovencito, no le permitieron participar en el martirio, porque era menor de edad, entonces dijo, pero no se preocupen, yo aquí les cuido la ropa, para que tomen más puntería, y empezó a decirles, dale, 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 no pierdas el tino, y empezó a echarles porras, porque él aprobaba que mataran a Esteban, y Esteban, antes de morir, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y diciendo eso, él murió. Entonces, es el primer mártir cristiano, o sea, por eso se le llama protomártir, fue el primer mártir cristiano, no el primer santo cristiano, el primer santo cristiano, ¿cuál fue? ¿Pedro? No. Se le llama santo ya cuando ha muerto, pero Pedro todavía vivía. Oh. Es más, supo robarse el cielo en el último momento. Oh, sí. San Juan. San Juan. No. Santiago. Un excelente ladrón. Y se supo. ¿Es un rascariote? No, ese fue el traidor. Oh. Mira. Oh, el que estuvo en la cruz con Jesús. Así es. Este, gestas. ¿Se llamaba gestas? No. Ese estuvo también junto a Jesús en la cruz. Oh, pero. Se llamaba gestas uno de ellos, y el otro, ¿cómo se llamaba? Dimas. Ándale. Dimas, porque Dimas le dijo a gestas, hay como apestas. Y gestas le dijo a Dimas, ¿pa' qué te arrimas? Bueno, este, Dimas es el que supo robarse el cielo en el último momento, porque gestas estaba burlándose de Jesús. Dice, no, que muy sacale punta, pues bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Y Dimas le dijo, ya, chale, carnal, ya ni la burla aguantas. Ve la tempestad y no tengas, pues no puedo, estoy crucificado. Bueno, nosotros nos merecemos este castigo por nuestras faltas, pero en cambio él no ha hecho ningún daño. Y luego voltea a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo canonizó en ese momento. Le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. José es el primer santo. Supo robarse el cielo en el primer, en el último momento. Y fíjate que hay un sacerdote, bueno, hubo un sacerdote que se dedicó a cuidar a los que salían de la cárcel, a los jóvenes delincuentes. Este no recuerdo el nombre de este sacerdote, pero le puso el ministerio de San Dimas, el buen ladrón. Y entonces el San Dimas es el ejemplo de aquellos que se arrepienten. Y ese ministerio sigue siendo activo hoy en día, cuando yo estaba en San Francisco, en la parroquia de San Pedro. Había un diácono, Natanael, que ahora está en Guatemala, este que se dedicó precisamente a ese ministerio de ayudar a los jóvenes que habían estado en la cárcel y todo. Natanael Becken, se llama él. Y ha ayudado a muchos que estaban en pandillas o en la cárcel, los sigue ayudando. Bueno, entonces ese fue el primer santo. Pero estamos hablando de San Esteban como el primer mártir. Por eso se llama protomártir. Muy bien. Oye, Mateito, es muy temprano, pero ¿ya fuiste a misa? Pues, ya a la misa de domingo fui ayer. No, pero a la misa de hoy. Bueno, hoy la misa precisamente se celebra en honor a San Esteban. Y el evangelio es muy adecuado a esto porque Jesús dice no confíen en la gente. ¿Cómo es eso? Si nos pide que amemos hasta nuestros enemigos. Sí, pero una cosa es que los amemos y otra cosa es que confiemos. Jesús ama hasta Judas, lo amó, pero sabía que lo iba a traicionar, pero no le retira su amor. Entonces, mira, este no confíen en la gente me llamó mucho la atención porque yo he aprendido a no confiar en nadie. Amarlo, sí, pero saber que somos humanos y que tarde o temprano nos pueden fallar, nos pueden traicionar. Y eso lo veo constantemente. Lo veo constantemente. Gente que había sido muy generosa, muy buena amiga, muy buenas personas conmigo, de repente porque no cumplió un caprichito de ellos, se vuelven mis más fuertes enemigos y me acusan ante la diócesis y ante el obispo y hacen cartas y todo. Este y son gente traicionera. Lo bueno es de que todos los chismes yo se los llevo al obispo antes. Así que está preparado antes y sabe de qué se trata y me apoya mucho. Ok, pero si escucha a la gente y me cuestiona y me dice oye, qué pasó con esto? Pues pasó esto. Pero he tenido acusaciones tremendas falsas de gente que en un principio eran mis amigos y que luego porque no cumplí sus caprichos que van en contra de todo sentido de pastoral y de beneficio de la iglesia, este o de acuerdo a las normas de la iglesia. Por eso se volvieron mis enemigos. Este entonces no los dejo de amar. Le platicaba el señor obispo acerca de una persona que hizo un berrinche cuando vino la primera vez y que le platiqué que siempre desde que llegué estaba opuesta a mí y que no había desperdiciado un momento para acusarme con con el obispo Blair primeramente y ahora con el obispo Mayron. Este le dije sin embargo me cae bien y yo pido a Dios por ella y como pides a Dios por ella y digo mira esta persona es muy buena gente presta sus servicios a la iglesia sin cobrar de una manera voluntaria. Es muy eficiente, es muy inteligente, es una buena persona, va a misa, comulga, viste muy bien, tiene amistades y yo creo que es una persona tan buena que se merece el cielo. ¿Por qué no se lo da ya señor? Bueno, este no, fíjate que sí rezo por mis enemigos y hasta me caen bien mis enemigos. Reconozco, no, sí, son muy hijos de la fregada conmigo, pero reconozco sus cualidades y reconozco su talento y reconozco también su simpatía. Y es más, cuando los veo hasta me da gusto verlos, nada más que a ellos se retorce el hígado al verme, pero yo los, yo les tengo cariño y me da gusto verlos. Gente que me ha hecho mucho daño, pero me da gusto verlos, les tengo cariño y pido a Dios por ellos. Y eso es lo que nos enseña el señor, amar a nuestros enemigos, no que nos caigan bien. Y no confiar, porque el que a la primera se quema, a la segunda le sopla. Sabemos que todo mundo puede fallarnos, pero hay que confiarlos en Dios. Hasta a lo mejor Mateito se va a volver el más terrible enemigo. Y va a hablar mal de mí, no. Pero mira, habla mal de mí lo que quieras, pero nunca hables mal de Dios. Siempre ama a Dios, ¿ok? Bueno, pues entonces, una pregunta. ¿No puedo confiar a mi mamá? Mira, te voy a decir mi experiencia personal. Mi mamá era una persona que yo la necesité, o sea, era el tipo de mamá que necesité. Era muy abusadora, muy cruel, muy ofensiva, me golpeaba mucho. Este me atemorizaba mucho, me llenó de muchos traumas. Entonces, pero aprendí a amarla. Aprendí a descubrir que no tenía que estar de acuerdo con ella para amarla. Y nunca perdí oportunidad de decirle cuánto le amaba. Aprendí que no tenía que estar de acuerdo con ella para poder amarla. Y la amé, y mamá se sintió amada por mí. Entonces, tu mamá en un momento determinado puede pasar por una etapa difícil y puede incluso hasta regañarte y ofenderte de una forma que ella en un estado normal no quisiera ofenderte. Y entonces te darás cuenta de que es las circunstancias que le rodean, a lo mejor la tensión, la preocupación, la enfermedad, alguna cosa lo que hace decir esto. Fíjate que tengo unos amigos que quiero mucho y que cuando él estaba en el hospital porque lo operaron de su estómago y tuvo un desprendimiento, alguna cosa así. Los dolores eran tan fuertes que le pusieron una droga muy fuerte. Creo que era heroína, me parece, lo que se ponen los hospitales o alguna droga muy fuerte. Y entonces empezó a insultar a su esposa y su esposa salió llorando. Le dije, no, él te quiere mucho, él te ama mucho, pero no es tu esposo el que está hablando, es la heroína, es la droga que le pusieron para... La morfina. Morfina. Tienes la boca atascada de razón, es la morfina. Y precisamente es la droga que te hace alucinar y demás. Entonces muchas veces las mamás, por las circunstancias que hay, le llegan a desesperar y llegan a desquitarse de una forma que no quisieran decirlo o no quisieran ofender. Pero son las circunstancias los que hacen expresar eso. Así que ten en cuenta una cosa, tu mamá, tú por muy canijo que llegues a ser, por muy hijo de la fregada, tu mamá nunca te va a dejar de amar. No estarás de acuerdo con lo que hagas, pero el amor de una madre nunca se acaba. Sobre todo Jesús pone ese ejemplo, perdón, Dios pone ese ejemplo. Así como no hay una madre que abandone a su hijo de pecho, yo tampoco te abandonaré. Y si hubiera alguna que lo hiciera, yo no te dejaré de amar. Y Dios precisamente nos recuerda que hagamos lo que hagamos, no estará de acuerdo con nosotros, pero no nos deja de amar. Nos ama tanto que hasta dio la vida por mí, que soy pecador y por todos, porque nos ama, aunque fallemos, ¿ok? Entonces, Juan Pablo primero decía, Dios, tú nos amas más con amor de mamá que de papá. Y qué bonito es el amor de mamá y en estas fechas que andamos como tan sensibles, padre, es muy bonito recordar esto que usted acaba de decir, porque muchas veces nosotras como mamás corregimos a nuestros hijos, no para que ellos se sientan mal, sino por su bien y desde pequeños. Entonces, nosotros ahí donde ve con Maté hemos tenido esas conversaciones en el que si nosotros no te amáramos, nosotros no te corrigiéramos. Entonces, porque te amamos, te corregimos. No nos gusta como regularmente pasa, pero él va a entender que es por su bien. Así que también a las personas que nos están viendo a través de Facebook, les tenemos que recordar que muchas veces quien nos ama nos corrige. Quien nos ama nos quiere, nos deja saber en qué estamos mal, pero con amor, ¿verdad? Pues, ¿cómo tengo que eventualmente aprender si ya le estás diciendo? Sí, pues eso es una forma de aprendizaje. Ahora sí, ya sé. Y fíjate que eso es lo que nos dice Jesús. Por eso pone como ejemplo a los niños y nos pide que seamos como tú, Mateo. Como los niños, para poder entrar al reino de los cielos, porque los niños cometen errores, pero no es porque sean con maldad. Es como decía el chavo del ocho, fue sin querer, queriéndose, me chispoteó, ¿sí? O sea, no lo hacen por maldad. Eso es inocencia. Inocencia no significa ignorancia, sino más bien no planear cómo hacer el mal, sino que surgió mal y ellos saben corregirlo. Y le reconocen y dicen, chínseme, chispoteó, pero prometen tratar de ser mejores. Y eso es lo que nos invita Jesús, a que seamos como los niños, que siempre sepamos pedir perdón y tratar de corregirnos para ser mejores. Cuando llegamos a decir, ah, déjame en paz, ah, yo sé lo que hago, no me vas a decir que tengo que, ya se pegó la cosa. ¿Por qué? Porque si no tenemos nada que aprender, si no tenemos nada que corregir, entonces ya estamos acabados. Siempre tenemos que aprender algo nuevo. ¿Correcto? Bueno, y el evangelio empieza así, diciendo, no confíen en la gente, porque los van a llevar ante los tribunales, los van a azotar, los van a llevar ante gobernadores y reyes para dar testimonio. Pero no se preocupen, no preparen de antemano su defensa, porque su Padre Celestial les dará palabras que nadie podrá refutar. Ok, este, y dice además, los padres se volverán contra los hijos, los hijos contra los padres, el hermano entregará a su hermano para que lo maten. Este, dice, pero, si ustedes resisten, ni un cabello de su cabeza será tocado. O sea, digo, a mí ya me tocaron muchos, ¿verdad? Pero, este, la idea es esto, no por el hecho de ser perseguidos, nos debe de poner unos contra otros, sino más bien amar. Quizá no estemos de acuerdo con nuestros enemigos o con los que nos llevan a tribunales y demás, pero no dejemos de amar. ¿Ok? Oye, y ya paramos la conversación, pero creo que fue muy interesante, ¿verdad? Sí, verdaderamente sí, así que, y tenemos por aquí alguna pregunta, ¿le parece padre si comenzamos de una vez? Sí, sí, quedaron algunas, ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a lanzar los horarios. A ver, Mateo, cuéntanos. ¿Cuánto dura el periodo de Navidad? Bueno, es, normalmente, fíjate que los rusos, los ortodoxos, los celebran el día de la Epifanía, celebran la Navidad. Este, y ahora la iglesia ortodoxa ucraniana y griega han celebrado la Navidad justamente el 25 de diciembre. Entonces, el Adviento, que fueron cuatro semanas previas al 25 de diciembre, terminó con la celebración de la Navidad. Y ahora, ahorita estamos viviendo el tiempo de la Navidad hasta el día de la Epifanía. Normalmente se celebra el 6 de enero, pero para que no haya pretexto y todos vayan a misa y celebren este acontecimiento de la manifestación de Cristo para el mundo como verdadero Dios, verdadero Rey y verdadero Salvador, se pasa al domingo más próximo a la Epifanía. Entonces, con la Epifanía termina el tiempo de la Navidad y empieza el tiempo ordinario. Que el tiempo ordinario no es un tiempo estéril, sino que es tiempo de fertilidad, por eso el color verde, que nos lleva a vivir la vida y la palabra de Dios. Entonces, sí, la Navidad empieza desde hoy y termina aproximadamente el 6 de enero, o el domingo que se celebra la Epifanía. Ok, se ve que tenemos tiempo para otra pregunta, entonces, ¿qué significa ponerle los santos óleos a una persona en agonía? Bueno, de hecho, no hay que esperar hasta que estén agonizando. Se puede dar a una persona que está con una enfermedad grave que pone en riesgo su salud y su vida. Entonces, cuando haya una detección de cáncer o de alguna neumonía o alguna cosa así, llamen a un sacerdote. Este sacramento de la unción de los enfermos, yo lo llevo aquí porque en México era más fácil que cuando hubiera un accidente. Me acercaba al accidentado y le daba la unción. Aquí en Estados Unidos la policía previene cualquier cosa. Este, pero lo traigo aquí para cualquier caso de emergencia, les doy la unción de los enfermos. Este es un relicario que tiene el aceite santo en un algodón aquí. Entonces, este, se le da a las personas que están enfermas y perdona los pecados, pero además busca la salvación del cuerpo y la salud de esta persona. Yo he visto casos milagrosos, personas que están a punto de morir, se recuperan y llevan calidad de vida. O sea, personas que están gravemente enfermas, incluso que van a ser operadas, después de la unción llegan al hospital y después de revisarlos dicen, ya no tienes nada, vete a tu casa. O sea, es la fe de la gente, pero es la acción de Dios en quienes tienen fe. ¿Ok? Y la última, padre de rapidito, nos la hace Pedro y Toña Estrada y dice, saludos para todos ustedes. Feliz Navidad, Pedro y Toña. Dice, les cuento, encuentro que en un pueblo de donde es mi esposa anda un sacerdote de la iglesia católica apostólica ortodoxa mexicana. Anda muy activo celebrando misas aquí y allá, formando grupos en casa. Pero nosotros buscamos información de esta iglesia. Creo que no está en comunión con Roma. Su historia en México es muy extensa y complicada. Se habla también de la iglesia católica apostólica ortodoxa mexicana. Usted nos puede explicar un poquito qué es toda esta revoltura. Sí, cuando Plotar de Lías Calles empezó a perseguir a la iglesia católica y a las protestantes y todo, en la ley Calles, en los 33 artículos, ponía que los sacerdotes deberían de ser registrados como empleados federales, que todo lo que se juntaron las colectas iba para el gobierno y el gobierno distribuiría equitativamente a las iglesias de acuerdo a sus necesidades, que la iglesia no podía tener propiedades y que todos los edificios de la iglesia eran propiedad de la nación y otra serie de artículos más. Entonces, para justificar de que él estaba abierto a la libertad de culto, creó la iglesia católica nacional, la iglesia católica mexicana. Lo de ortodoxo ya se le puso después, pero este y en la cual el jefe de la iglesia es el presidente de la nación, aunque Andrés Manuel López Obrador no lo sepa, bendito sea Dios, porque no conoce mucho de historia. Pero el jefe de esa iglesia es el presidente de la nación. Pero es una iglesia falsa completamente, nada que ver. Y por lo tanto, todos los sacramentos que se hagan o demás no son válidos. ¿Qué? Es fundada por un hombre, no por Cristo. Bueno, pues ya quedó aquí más que claro. Bueno, pues padre, muchísimas gracias. Gracias porque sabemos que el día de hoy ha pasado unos días de mucha actividad, que ha estado muy ocupado, pero le agradecemos también esa fidelidad que tiene a la audiencia del pueblo de Unidos por Cristo y María, de la familia de Unidos por Cristo y María, que hoy cuando todo mundo está descansando, usted está aquí, mire. Qué bonito, gracias padre, gracias por su notificación, por su entrega y por todo lo que usted nos brinda, que comparte aquí en el ministerio. Pues que tengan una muy feliz Navidad a todos. Que Dios les acompañe, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mañana, Dios mediante, mañana estaré con ustedes si Dios me lo permite. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, bendiciones padre. Hasta pronto. Línea Navidad. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.